La Central Provincial de Mujeres Campesinas, originaria Bartolina Ciza, de provincia Punata, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico, convoca al ampliado extraordinario que se llevará a cabo el domingo 9 de junio a horas 9 de la mañana en los ambientes del Mercado Municipal de Villagualberto Villarroel, Cuchumuela. Nota, deben traer cada central regional su representante para elegir una miembra y complementar nuestro representante en la Federación Departamental de Mujeres Originarias e Indígenas de Cochabamba, Bartolina Ciza. Se ruega puntual asistencia a todos, a todas las convocadas.